En una ceremonia realizada en las dependencias de San Antonio Terminal Internacional, STI, al interior del puerto, la empresa privada conmemoró el Día Nacional del Trabajador Portuario, oportunidad en la que colocó una placa que recuerda este acontecimiento, actividad que fue encabezada por el gerente de STI, José Iribarren. Salieron varias ideas dentro del grupo y decidimos hacer un acto para recordar a los que no están con nosotros y para ir entonces poniéndole un buen camino al futuro que tenemos ya aquí en San Antonio. La frase que acompaña la placa conmemorativa tiene relación con la importancia de la comunicación para la resolución de conflictos y el buen entendimiento entre empleador y trabajadores. A esto se refirió el gerente general. Lo más importante para nosotros es el valor por la vida. Tú puedes ser un puerto muy productivo y muy eficiente, nosotros le dimos vuelta a eso. Para nosotros la eficiencia pasó a un segundo plano, buscando siempre proteger las vidas de cada uno de nuestros trabajadores. La Cerebi del Trabajo Karen Medina comentó también la importancia de esta ceremonia y la celebración realizada por una empresa privada a los trabajadores portuarios. Conmemoramos por los que ya no están, por los que han fallecido en accidentes portuarios y nuestro compromiso con eso. También por quienes son víctimas de la dictadura y que no están tan bien, producto de un momento de nuestra historia triste que no puede volver a repetirse y donde los compromisos hay en materia de construcción de derechos fundamental, también del derecho al trabajo y a la seguridad laboral. El dirigente portuario Julio Castillo agradeció el gesto de la empresa privada por conmemorar este día. Felices que primera vez se hace en forma oficial, que la empresa haya tenido la iniciativa también en conjunto con los trabajadores, que conmemoremos y celebremos a la vez esta fecha tan importante que la luchamos harto en la ley corta. Tuvimos varias movilizaciones pendientes a raíz de esta situación del Día del Trabajador Portuario que quiero insertar en la ley. También presente en la ceremonia, el senador Ricardo Lagos envió un saludo a los portuarios por su día, reconociendo la labor que ellos realizan. Saludar a los trabajadores portuarios en su día, hacerles un reconocimiento y creo que acá todos los que vinieron, desde el gerente general del puerto, la ministra del trabajo, es un reconocimiento al trabajo. Se habla mucho cuando se habla de los puertos, del megapuerto, se habla del área de respaldo, se habla de los containers, se habla de la grúa. Y se olvida que todo eso funciona a partir de algo fundamental, que es el recurso humano y es las personas. Y eso es lo que se trata de esta actividad hoy día, de hacer un reconocimiento a aquello. Déjanos el futuro de la soñada casa propia en nuestras manos. Casas, departamentos y parcelas desde Algarrobo a San Antonio. Corretaje de propiedades, en Golf Gestión Inmobiliaria. Tenemos la solución. Búscanos en Facebook y elige la tuya. ¡Te esperamos! Llámanos al móvil 5110-7236 o escríbenos a golfgestióninmobiliaria.com